Por momento de mi vida, recibí un golpe inesperado que me hizo crecer. Lo que viví me dio la fuerza para perseguir lo que siempre quise. Y este show siempre fue mi sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los momentos difíciles, momentos difíciles que nos hacen sentir un vacío emocional. Y luego a veces nos sucede eso, que no queremos ni tan siquiera salir de la cama. Y por eso es que hoy el hashtag que vamos a estar usando en el programa es lleno mi vacío. Yo quiero saber cuál es ese vacío emocional que tú tienes, que muchas veces no te deja echar hacia adelante. Pero el problema es este, que llenamos los vacíos emocionales con lo incorrecto. Y vamos a hablar. Yo quiero antes que nada saber cuál es el vacío emocional que tú sientes en tu vida. Y ya les dije, el hashtag es lleno mi vacío. Entonces, amigos, ¿cuál es el vacío que tú tienes? A lo mejor el vacío emocional que tú tienes es porque pasaste por un divorcio y eso dejó un hueco dentro de ti. A lo mejor fue un abuso por el que pasaste hace tiempo. A lo mejor fue una pérdida. Pero pasamos por situaciones en la vida que dejan vacíos emocionales. ¡Oh! Lo que mucha gente no se imagina es que a veces lo que deja un vacío emocional, ¿sabes qué es? ¡El estrés! Así como lo oyen. Cuando pasamos por estrés, que por ejemplo tú dices, ¡ay! ¿Cómo voy a pagar la renta? El dinero no me alcanza. O a lo mejor es el jefe que te tiene con tanto estrés que tú dices, me van a botar del trabajo, tengo que entregar un reporte. O a lo mejor es que tu hijo está enfermo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos todos estos problemas, tenemos vacíos emocionales. ¿Y sabes con qué lo llenamos? ¿Sabes con qué llenamos los vacíos emocionales? Te voy a decir con qué lo llenamos. Aquí está. ¡Voilá! Llenamos los vacíos emocionales con comida. Sí, con esto. Miren qué rico. Con esto es que lo llenamos. Y tú sabes cómo yo sé que nosotros llenamos los vacíos emocionales con comida. Porque cuando yo tenía nueve años, mi mamá murió de cáncer de mama. Y la soledad tan grande con la que yo quedé, la desolación, la tristeza, lo que hizo fue provocarme un hambre que yo me comía todo lo que encontraba. Entonces, para la edad que yo tenía 11 años, yo me convertí en una niña obesa. Porque con esto fue que yo llené mi vacío emocional. En la vida, amigos, llenamos los vacíos emocionales con lo incorrecto, con comida. Y yo lo que quisiera es que la próxima vez que tú vayas a echarte un bocado a la boca, ¿verdad? Y tú dices, tengo hambre. A lo mejor no es hambre. Piensa. Tú a lo mejor lo que tienes es una emoción que te está provocando la comida. Así que pregúntate, voy a comer, pero sé que no me conviene. Yo dije que no iba a comer de más. Pero pregúntate, a lo mejor sabes cuál es la emoción. Miedo. Porque te voy a contar una cosa. Hay cinco emociones que provocan comer. El miedo es una de ellas. A lo mejor tienes que tomar una decisión importante y estás temerosa. O a lo mejor lo que te provoca comer es la tristeza. Tienes ese corazón partido. O tal vez es la soledad. Te sientes solo. Las relaciones no han funcionado contigo. O qué tal si a lo mejor miras esta, el coraje. Ese bandido que te pegó los cuernos. Ese es el que te provoca comer porque sientes un vacío. O qué tal si es el estrés. Por aquí con la pizza, el estrés, exactamente. Son cinco emociones las que nos provocan comer fuera de control. Las que nos dan esa ansiedad. Entonces, yo lo que quisiera es saber cuál es el vacío emocional que tú tienes que te provoca comer. Entonces, la próxima vez que tú tengas ese deseo fuera de control, en vez de agarrar la comida para hundir tus sentimientos, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Esto es lo que vas a hacer. Tú vas a agarrar un cuaderno. Mira este cuaderno. Este es mi cuaderno donde yo apunto mis emociones. Mira, 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 mira. Entonces, vamos a decir que tú quieres comer, tú vas a decir, ¿por qué es que tengo hambre hoy? Analízalo, reflexiona. Y vas a decir, es porque tengo coraje. Ese bandido que me trató mal, que abusó de mí. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, cuando tú expresas tus emociones, ¿sabes lo que sucede? Que al expresarlas, al liberarlas así en papel, vas a sentir que ya no vas a necesitar la comida para hundir esos sentimientos. Y escucha esto. Dime lo que comes y te diré lo que sientes. Y ¿sabes qué? Ese es el título de mi invitado hoy que viene aquí a la casa. Yo sé que tú lo estás esperando. Nuestro queridísimo Alejandro Chabán. Yes, you can. Va a estar aquí con nosotros hoy. Y yo quiero que tú uses hoy el hashtag lleno mi vacío. También usa el hashtag Chabán para que le hagas todas las preguntas que tú quieres cuando él llegue. Chabán y yo tenemos algo en común. Ambos hemos batallado en carne propia lo que es batallar con las emociones. Emociones y vacíos emocionales. Así que cuéntame, ¿qué está diciendo la gente? ¡Eh, María! Pues ese hashtag ya agarro fuerza, ya agarro fuerza. Mira, cuéntame. Carla de Nueva York te dice, María, yo lleno mi vacío porque desde que salí de mi país me siento muy sola. Ay, pobrecita. Tú llenas, desde que te fuiste de tu país hay una soledad contigo porque obviamente no tienes a tu familia y eso es normal. La soledad es una de las principales emociones que nos provoca comer y que nos hace, sí, engordar, estar fuera de control. Yo te entiendo, corazón. Pero eso es lo que vas a hacer. Vas a escribir, me siento triste hoy, extraño a mi familia, pero sé que los voy a ver pronto. Expresa esas emociones. Cuéntame. Mira, y Giselle Mejía te dice, cuando mi papá murió, ni hambre me daba. Y comía y no sentía, ni los labios se me secaban y ni sed me daba. Ay, bendito, cuando tu papá murió. Tú sabes que eso es uno de los momentos, o el peor momento por el que cualquier ser humano puede pasar en la vida. Perder a tu papá o a tu mamá. Yo perdí a mi mamá y precisamente ahí fue que yo me desquité con la comida. Así que te entiendo, corazón. Pero una cosa te voy a decir a ti y a todos los que han perdido un ser querido. Ese ser querido está con nosotros. Permite sentir su presencia. Si yo he hecho con mi mamá, yo siempre siento que ella me acompaña. Aquí está conmigo en este momento. Y eso hace que uno pueda llenar ese vacío emocional. Cuéntame. Mira, Gloria te dice, María, yo a veces me siento tan triste que no sé cómo llenar esos vacíos. ¿Qué me recomiendas? Ay, a veces te sientes tan triste. ¿Sabes qué? Nadie se siente triste porque sí. Ay, me siento triste. Ay, me están tocando la puerta. Pregúntate, ¿por qué me siento triste? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? ¿A quién tienes que perdonar? Bueno, corazón, los voy a tener que dejar porque me está... Llegó Alejandro. Vengan para acá. Qué emoción. Alejandro. Yo nunca se me he dicho, pero él no sabe que yo tuve una batalla con el peso. Y hoy se... ¡Oye! ¡Hola! ¡Ay, María! Hola, mi corazón. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? ¡Belleza, belleza! ¡Qué belleza de casa! ¡Hola! ¡Vente, vente, vente! Mira, como dice el dicho, mi casa es tu casa. ¡Ay, María! ¡Qué belleza! ¡Miren eso! ¡Qué linda! Mi casa es tu casa aquí, Alejandro Chabón. No sabes lo emocionada que está la gente de que tú vas a estar hoy aquí conmigo. Esta casa virtualmente está llena de gente en este momento. Son todos los que nos están, se están conectando en este momento. Que les voy a decir, compartan esta transmisión. Sí, compartan el video en este momento. Y también, pues, yo lleno mi vacío. Ese es el hashtag. Lleno mi vacío con... Y eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre todo. Son vacíos emocionales, pero te invito a que se siente aquí. ¡Vente, vente! ¡Gracias! ¡Qué belleza de casa, María! ¡Oh, my God! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la orden! ¡Miren esa vista! Y me encantan colores, el azul. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ese azul lo conozco! ¡Sí, a tu belleza chucar! ¡Oyes! Mira, está pasando un barquito y todo. ¡Wow! Allá abajo está pasando un barquito. Y mira qué maravilla. Salud, dinero, amor. Salud, dinero y amor es lo que se respira aquí en esta casa. Se respira paz en esta casa, María. Número uno, yo voy a empezar felicitándote, mi querido Chabán, por todos los logros que has alcanzado, porque tú vienes de la nada a convertirte en una estrella. Y te voy a decir esto, yo te sigo a ti en las redes sociales, veo tus eventos, veo la conexión que tienes con la gente. Y, ¿sabes el pensamiento que me vino el otro día? Cuando yo veía a todo ese revolú de gente, como dicen en esta casa, yo dije, Alejandro Chabán es el Anthony Robbins de los latinos. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Te lo digo, tú eres el Anthony Robbins, lo único, tú haces hasta más que Anthony Robbins. Para los que no lo conozcan, el motivador más grande estadounidense. Lo que pasa es que tú no solo motivas a la gente, tú también los estás poniendo en forma. Así que eso es un valor agregado. Te felicito también. Y yo digo que muchas de las cosas que tú has logrado vienen de la plataforma tuya en Despierta América. Que no importa cuántos años pasen, tú siempre vas a ser uno de los conductores más queridos de Despierta América. Y me imagino que siempre estás súper agradecido con ellos por todo lo que apoyaron a elevarte. Porque ahí fue que la gente se enamoró de ti. En Despierta América realmente la gente hizo esa conexión. Y otros logros también que has alcanzado, el de tus dos libros. Dos libros best sellers. Ya mencioné, antes de que llegaras, mencioné, dime lo que comes y te diré qué sientes. Tu otro best seller, que me imagino que fue el que marcó el resto de tu vida, de gordo a galán. Así que felicidades por todos esos logros. Tú fuiste un niño que a los 12 años pesabas 280 libras. Ok, me vas a decir, bueno, déjame hablar porque yo sigo hablando aquí. Es que esta mujer habla y a uno se le sale la baba, ¿verdad? Porque nos motiva. Porque yo soy fan de ella y ella lo sabe. Yo le escribía siempre. María, qué bueno te quedó ese empujoncito. María, qué buen programa. María, qué buen programa de radio. Thank you. Y yo te voy a decir, yo sé que tú sabes de la reciente batalla mía con el cáncer que siempre preguntabas por mí. Thank you very much. Pero lo que tú no sabes, amigo, yo creo que él no lo sabe, es que yo tuve otra batalla en mi vida que nosotros tenemos en común. Y a lo mejor tú no lo sabes, porque quiero que sepas que mucha gente no lo sabe. Entonces, yo te voy a enseñar esta foto y tú me vas a decir si tú reconoces quién es esta niñita. ¡No! Esta eres tú, María Marín. ¡Wow! Miren esto. Y la gente lo sabe. No, yo nunca en realidad he hablado de este tema porque yo... Dale. Sí. ¿Qué te parece? ¿Verdad que tenemos en común? ¡Sí! ¡Qué increíble! Porque veo reflejado en esta niñita, veo las mismas fotos mías de adolescente, ¿no? Y te pregunto yo a ti, ¿qué pensaba esa niñita en el patio de la escuela? En el patio de la escuela yo me dediqué en mi vida a ser la niñita que le cayera bien a todo el mundo para que la gente me aceptara. Porque yo sabía que nadie, en la forma que yo miraba, la gente no iba a querer ser mi amigo, la gente no iba a querer andar con una gorda. Entonces, yo creo que una de las razones por las que yo tengo esta personalidad es porque yo quería que la gente me quisiera tanto. Yo hacía lo que fuera por ganarme a la gente y te pregunto si a ti te pasó lo mismo. Porque tú también tienes una personalidad, amigo, que es increíble. Y nosotros los gorditos, porque yo digo nosotros los gorditos porque seguimos siendo gordos todavía dentro, ¿cierto? Totalmente, yo me considero que yo he enseñado a ese gordito a tener mejores hábitos, pero yo todavía soy un gordito por dentro y yo creo que en Despierta América la gente conoció mucho más de mí y yo tengo todavía estrías acá, tengo estrías acá, tengo estrías en el cuerpo, tengo manchado acá debajo de las axilas porque cuando estaba en el proceso de obesidad pues me manché muchísimo. Eso ahora comprendí después de los años que era por las hormonas que estaban totalmente desbalanceadas. Pero ese Alejandro Chabán a los 12, 13 años, tú sabes que cuando yo estaba escribiendo el libro a mí me costaba mucho ir a esos recuerdos. Era como que yo los había borrado, eran como blanco y negro, era como borroso, ¿no? Porque estaba yo en el salón de clases y en el momento que sonaba la campana del recreo era el peor momento del día. Porque yo sabía que me tenía que enfrentar a todos los jovencitos que estaban en la cafetería, a todos los empujes, a todos los gordos, bola de mierda, albóndiga con patas, teta de perra porque mis pechos pues estaban muy grandes. Entonces para mí la época de la escuela, a mí me gustaría porque yo a veces platico con compañeros de la escuela o que ahora uno se los encuentra por el Facebook, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso soy yo! Sí, exacto. Levanta la camisa y le señala los abdominales de acero. Y a mí me gustaría tener buenos recuerdos como tienen ellos de la adolescencia. Yo la verdad no tuve una adolescencia pues con bonitos recuerdos. Yo tuve una adolescencia como llena de máscaras. Yo me acuerdo que yo, igual que tú, yo era el payasito, el que quería, ¿sabes? Y como no podía hacer deportes porque pues ya en un momento a los 14 años yo pesaba 300 libras, yo me acuerdo que yo me puse un pantalón y tenía la marca atrás. Y yo me acuerdo que el mismo maestro de educación física se burlaba y decía, Ah, no, pero el pantalón de Chabán dice, ¡Espido! Y todos se reían. Y claro, tú tratas como jovencito de que no te afecte, ¿no? Porque están las chicas ahí escuchando, tus amiguitos. O, por ejemplo, decían, vamos a hacer equipo de fútbol, vamos. Tú te quedas con Chabán. No, no, tú te quedas con Chabán. No, mejor, tú te quedas con Chabán. Y yo al final terminaba en la banca sentado sin pertenecer. Entonces yo tuve que volverme el mejor alumno, ¿no? Y estudiar más que todo el mundo para tener algo, ¿no? Para poder sobresalir de algo. Sobresalir de algo, exacto. Eso que estaba diciendo a mí me acuerda que yo quería así gordita y todo. Yo quería ser She Leader. Y yo iba a las prácticas, yo me aprendí así gorda como estaba y todo, pero jamás me eligieron el nombre que a mí me decían. A mí me decían el refrigerador. ¿Sabes por qué? Porque me decían, tú eres cuadrada y llena de comida. Por todo lo que me decían el refrigerador. Otra de las cosas que me bromeaban también era que como, tú sabes que nosotros de gordito tenemos una panza así y la espalda se me salía acá. Entonces yo no tenía casi mis nalgas. Entonces me decían María Sinatra. Como de, no de Frank Sinatra, Sinatra, Sinatra. María Sinatra. Porque yo era así, en Puerto Rico le dicen chumbas. Ajá, ajá. Y todos los sobrenombres, yo sé lo que es pasar por ese bullying y uno hacerse el que no le importa. Yo me hacía en el salón de clases que no me importaba nada, aunque ya como después de haber pasado dos, tres años, porque yo no era gordo desde que nací. Yo empecé a engordar a los 12 años y yo engordé porque mi papá vendía frutas en un camión y estudiaba en la universidad también física. Mi mamá era manicurista en Venezuela y pues ellos casi nunca estaban en la casa porque estaban trabajando, ¿no? Y yo estaba en la escuela y pues el único momento que yo me sentaba a comer con mi papá era a la hora de la cena. O sea, en ese momento, obviamente arroz, habichuela, carne, las ensaladas todas eran mayonesas, ¿no? Imagínate. Todas eran mayonesas y en ese momento, cada vez que yo estaba comiendo, mi papá decía, ¡Bravo! El campeón se comió dos platos, tráiganle otro, tráiganle otra soda. Yo leí eso en tu libro de que el vacío emocional que tú tenías, porque estamos hablando de llenar los vacíos emocionales. El vacío emocional mío, yo llegué a ser así de gorda, obesa, porque mi mamá murió cuando yo tenía nueve años. Entonces, después de la muerte de mi mamá, así fue como yo me desquité con la comida. Y leí en tu libro, y ahí fue que me identifiqué tanto, que tú sentías que casi no podías compartir con tu papá. Y los pocos momentos que compartías... Era la comida. Entonces, mi papá me aplaudía y yo sentía que ese era amor de papá. Entonces, yo empecé a relacionar inconscientemente, ¿verdad? Porque yo creo que uno nunca llega a estos extremos conscientes. Yo empecé inconscientemente a desarrollar un apego y una conexión entre la comida y el amor de papá. Entonces, yo comía, comía, comía para sentir que estaba siendo amado, que estaba siendo querido, que mi papá me estaba aplaudiendo, me estaba queriendo. Porque muchas veces, pues, en los actos culturales del colegio, yo salía y yo buscaba a mi papá todo el tiempo, y mi papá nunca estaba. Y yo no lo culpo, ojo. Él estaba trabajando para darnos de comer a nosotros. Pero, como jovencito, yo trataba de cubrir todas esas carencias por comida. Y yo descubrí, después de los años, y yo me imagino que mucha gente que nos está viendo, le está pasando en este momento. No te sientas que eres la única, no te sientes que eres el único. Yo pienso que el primer paso está en reconocerlo. Yo creo que la comida, la gordura, la obesidad, es una adicción. Es una adicción como el alcoholismo. Y lo primero que hay que hacer es reconocerlo, es sentarse uno y sincerarse con uno mismo. Pero esto viene, ya que tú estás hablando de mamá, yo luego me volví nutricionista y he estudiado por muchos años este tema porque me obsesioné, no con querer ayudar a la gente, porque sé lo que se siente. Sé lo que se siente llegar a un avión y que te vean con cara de asco, con cara de que no te sientes al lado. Sé lo que se siente apestar y que la gente te diga, hueles feo, hueles a grasa. Y uno sentir de que uno quiere, pero no puede. Entonces yo me obsesioné con la idea de transformar a las personas y descubrí, un estudio de la Universidad de Harvard, descubrí que muchas de estas carencias vienen a través de mamá. Y les explico por qué. Cuando nacemos, el mayor porcentaje de nosotros tiene una conexión a través de mamá. Salimos y estamos alimentados de mamá. Muchas veces nos dan pecho y eso conecta con mamá. Eso nos hace sentir protegidos. Es que de hecho, cuando nosotros salimos de la madre, ¿qué es lo primero que nos hacen? Te pegas a la teta de la mamá. Y cortar el cordón umbilical. Esa conexión con mamá. Exacto. Y entonces en ese momento lo primero, el niño está llorando, le dan comida y que... Exactamente. Entonces ahí es donde primero tú sientes esa satisfacción. Exactamente. Entonces estamos ligando la protección, el cariño, el amor, el abrazo, el sentimiento de pertenecer con la comida. Exacto. Desde ese mismo instante que nacemos. Entonces, por eso yo creo que a veces es tan difícil nosotros a esta edad, pues poder nosotros reaccionar. Claro. Porque pasó tantos años atrás que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Mira, hay una cosa que tú dices aquí en tu libro que a mí me encantó y lo quiero leer aquí rapidito. Dice, vuelvo y repito, o sea que ya lo dijiste y ahora lo vamos a repetir. Dice, el hambre es algo totalmente fisiológico. Es la herramienta que tiene tu cuerpo para pedirte nutrientes necesarios para funcionar, para sobrevivir. Cuando tienes hambre emocional, ansiedad o apetito, esa comida que te provoca... En realidad, está ligada a un recuerdo, a un momento de placer, de paz, de felicidad que te brinda ese bocado en particular. Es decir, si tenemos una pérdida, ¿verdad? Un familiar se nos muere en el caso tuyo. Tú estás buscando en ese pedacito de papa o en esos tacos o en ese perro caliente. Estás buscando llenar eso. Ese placer momentáneo. Momentáneo. Pero, amigos, el vacío emocional. Y una de las cosas que yo estaba diciendo es que todo ese vacío emocional, y tú das unos pasos en el libro en cómo seguirlo, y de verdad que les recomiendo a todas las personas que tengan problemas alimenticios. Todo lo que tú dijiste en ese libro, yo te juro que fueron muchas de las cosas que yo usé para poder superar el problema que yo tenía con el peso, que batallamos el resto de la vida con él. Porque todavía hoy día yo sigo batallando con el peso. Y la gente pregunta, que dice, por ejemplo, si usted está en este momento y dice, pero es que yo no tengo voluntad. No nacemos con voluntad. La voluntad es un músculo que se hace a través del hábito, que se educa a través de la repetición constante. O sea, yo odio hacer ejercicio, se los confieso. Yo odio pararme en ese ejercicio, tener un trainer que esté ahí intenso poniéndome a hacer ejercicio. No me gusta. Pero lo hace. Lo he aprendido a hacer. Y he aprendido a negociar con mi gordito. Y digo, ok, tú quieres comerte una pizza una vez a la semana, unos tacos, unos topos. Entonces digo, si te quieres comer la alcapurria, entonces tienes que hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana, ¿verdad? Para que te pueda dar esos lucros. Y tú sabes que todo eso que tú has aprendido, todo eso que has hecho, DM5 te ha llevado a motivando a otros, transformando vidas. Has creado un imperio. Es increíble que un muchacho como tú, amigo, que tú vienes de la nada. Y quiero decir de la nada porque yo sé que en tu primer libro, de gordo a galán, tú tuviste que vender hasta tu celular. Me contaron para poder emprender ese proyecto de publicar el libro. Y de una persona que no tenía nada. Hoy día, amigo, él viaja en jet privado. Ahí están viendo. Maneja Ferrari. Tienes una compañía súper, súper exitosa. Y te pregunto esto. Cuando uno alcanza todos esos logros y uno viene de la nada, ¿alguna vez te da como el temor de decir, oh, my God, imagínate que me vuelva a suceder estar sin nada? Es como lo de la gordura, que yo siempre tengo el miedo de volver a engordar. A veces te pasa como el miedo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que por más, dime, dime, dime. Sí, a mí me pasa y me pasan pensamientos. Y yo trato de decir, ok, ese pensamiento, yo mismo me digo, ese pensamiento pertenece a una mente de pobreza. Mi pensamiento de que se me va a acabar pertenece a una mente de carencia. Y yo creo que Dios creó la prosperidad. Dios creó la vida para que nosotros realmente podamos vivir una vida plena, ¿no? De rodillas ante Él siempre, pero una vida de felicidad. Yo parto del principio de que no hay manera que yo pueda ayudar a los demás a través de la carencia. Si yo estoy enfermo, yo no puedo regalar salud. Si yo no tengo más, no te puedo dar más. Entonces, para mí, dar significa multiplicar mis bendiciones. Y yo creo que por eso Jesucrán me ha crecido tan rápido. Porque, primero, yo tengo un papá y mi mamá que todos los días me jalan el pelo y me dicen, acuérdate de dónde vienes. Todos los días, acuérdate de dónde vienes. Yo tengo pegado en mi oficina una foto de Pollo Loco. Yo trabajé como mesonero en Pollo Loco. Anuncio, ay, papá, yo lo compí. Ay, mesonero. Ah, no, 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 aquí no importa. Aquí no dice lo que le salga del corazón. Así que no importa. Pues, en el año 2008, yo había agarrado un show americano y estaba ganando, pues, dinerito. Y yo a esa edad no tenía ninguna experiencia con el dinero. No sabía cómo ahorrar, no sabía cómo invertir. Y me empecé a gastar el dinero. Compré una casa, compré un carro. Empecé a invitar a los amigos. Y en el 2008, que se acabó todo. Y empezó la crisis. Y se acabó el show, pues, yo me tuve que ir a bancarrota y perdí absolutamente todo. Y me tocó empezar y trabajar como mesero en una tienda de pollos en Los Ángeles, en Sherman Oaks, California. Saludos a la gente de California. Y en aquel momento, fue el momento más oscuro, el momento más feo de mi vida. Yo me peleé con Dios, me peleé con la fe, me peleé con todo. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Maldita sea. Yo no tenía ganas de levantarme de la cama. Yo no tenía motivo. Yo no tenía propósito. Y, pues, me tocó bajar la cabeza después de haber actuado en telenovelas y después de haber actuado en Telemundo. Y yo, me tocó ir a pedir trabajo a una pollería y decir, pues, yo voy a lavar platos y voy a limpiar pisos. Y fue una enseñanza muy grande para mi ego. Me tocó realmente bajar la cabeza y decir, espérate, es que esto no tiene nada de malo. Es que esto es un problema mío. Nadie, nadie al final... ¿Qué sentiste en ese momento cuando uno tiene, porque muchas personas lo ven como una humillación, pero en el momento que tú dices, tengo que ir, después de estar ganando un montón de dinero, la gente me conocía, tener que ir a vender pollo. ¿Qué se siente en ese momento los que tienen que hacer algo como eso? ¿Se siente humillación o no? Sí, 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 sí. Se siente humillación, se siente rabia, se siente tristeza, se siente impotencia. Sí, se siente... ¿Y encontraste alguna vez a alguien que te reconoció? Mucha gente. ¡Ay, Dios mío! Mucha gente decía, oye, ¿tú no eres el chavo de la telenovela? Yo estaba haciendo el rostro de Analia, estaba al aire y me decían, ¿tú no eres el chico de el rostro de Analia? Y yo, sí, ¿y qué haces aquí de mesero? Y yo, no, bueno, tengo que chambear, tengo que pagar la renta y tengo que mandarle a mi familia en Venezuela dinero. Llega un momento de que el hambre puede más que el orgullo. Claro, exactamente. Y te felicito que hay que poner el orgullo a un lado y nada, echar para adelante. Esa experiencia, fíjate. Oye, eso mismo te iba a preguntar. ¿De todo eso, de todo momento duro, difícil en la vida, aprendemos o llega una bendición? Todo eso, cuéntame, ibas a decir. Sí, yo creo que de toda experiencia tenemos la posibilidad de verlo como una limitación o verlo como una bendición, ¿no? Yo, yo tuve que, que literalmente tocar piso, ¿no? Y poner mi ego y patearlo y empezar a buscar dentro de mí. En vez de preguntarme, ¿por qué me está pasando esto, Dios? Cambié la pregunta. Me aferré a Dios, me aferré a la fe y empecé a preguntar, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué lección tengo yo que aprender sobre esto? Y de esa forma, fui contándole un día a mi papá, llorando por teléfono, diciendo, tengo 27 años, soy un perdedor, mis compañeros de clase todos están casados, tienen casa, carro, y yo estoy en bancarrota. Le debía 12 mil dólares al abogado de bancarrota, porque en este país hasta eso hay que pagar. Pero no se lo dicen a uno, además, y que no, metí a bancarrota. Ok, yo me fui a bancarrota. Todavía te ven más después que te vas a bancarrota. Ajá. Yo ven, o sea, entonces todo lo que yo trabajaba en Pollo Loco era para pagar la bancarrota. Papá, entonces, en ese momento, hablando con mi papá, me dice, ¿y por qué tú no cuentas tu historia? Y yo digo, ¿qué historia, papá? Me dice, la historia, tú pesabas 300 libras, luego pasaste por un proceso de bulimia, de anorexia. Y yo digo, no, tú estás loco, papá, ¿a quién le va a importar esa historia? Fíjate tú, porque uno nunca cree en uno, uno nunca cree... O no nunca cree que lo de uno es tan importante. Es tan importante, exacto. Y yo siento que Dios siempre nos manda nuestras propias historias, nuestra huella digital, para nosotros poder regalárselo al mundo, ¿no? Y en ese momento... Yo te pregunto, ¿qué tú sentiste después de todo eso que pasaste? El día que pasan los años y tú ves tu cuenta bancaria y tú ves todos los lujos, que gracias a Dios, pero humildemente a la misma vez, porque yo veo como tú lo compartes con la gente. ¿Qué sentiste cuando tú dijiste, wow, mira, mira, what a relief, o mira esta cuenta bancaria, ¿qué se siente después? Mira, yo primero, les voy a decir, yo nunca he hecho ni eso de eso, me metí al baño y yo dije, yes, 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 yes. Esto es una exclusiva de María María Live. Sí, sí, sí. Cuando Chabán vio su cuenta de banco, cuando yo, yes. Yes, y sabes que sentí una liberación, porque creo que conocí a ese Alejandro Próspero, ese Alejandro que era capaz de lograr más allá de la mente de pobreza. Fíjate, y si te pregunto, y te pregunto, si tú tuvieras ahora, después de todo esto que tú has vivido, porque fue bien duro en tu niñez y creciendo, si tú tuvieras que volver a tu niñez y hablar con ese gordito, con Alejandro Gordito, ¿qué consejo Alejandro Chabán hoy, el exitoso, le daría a Alejandro el Gordito? ¿Qué consejo tú, qué tú le dirías? Si pudieras hablar con él y darle un consejo, ¿qué tú le dirías? Yo, yo más que consejo, yo lo abrazaría, yo le agarrara los cachetes, yo le dijera, eres un campeón, todo lo que has hecho hasta ahora está bien, tu cuerpo está perfecto, tú no te avergüenzas de lo que ves en el espejo. Ese gordito vivía siempre escondiéndose, avergonzado, asqueado del mismo, lo abrazaría tanto, le diera tanto amor y le dijera, está bien, tus deditos gorditos están bien, tus piecitos gorditos están bien, no importa que se te hiciera aquí un collar negro. Y tú sabes que, a mí me hicieron esa pregunta una vez, y yo pensé lo mismo, que yo a esa niña gordita le hubiera dicho, no te preocupes, María, todo va a estar bien, you're gonna be okay, como dicen en inglés. Pero, ¿quién está ahí para darnos ese consejo? Tenemos que pasar por todos los problemas, vicisitudes, para llegar hasta donde estamos. Ok, entonces, vamos a ver qué dice el público, qué está diciendo el público, vamos a ver. A mí se me olvidó que yo estaba en un show, nos metimos tanto en la conversa. Ya está diciendo la gente, cuéntame. Bueno, la gente le dice, María, que fuiste gordita, eres una belleza. Ay, gracias. No, esta mujer es una belleza. Exacto. Alejandro, te están preguntando, mira, Magaly, desde Dallas te pregunta, Ale, ¿qué puedo hacer con mis hijos porque los dos son obesitos? O sea, tiene como siete años, ¿qué puedo hacer? Un saludo a la gente de Texas. Magaly, primero que todo, recuerda que no te culpes, a partir de este momento no te latigues, tú como mamá, pero sí tomas responsabilidad. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando tienes hijos adolescentes que están en sobrepeso es tú. Cambia lo que le estás poniendo al refrigerador, cambia las compras que estás haciendo, cambia tus propios hábitos, tus hijos están imitándote. Entonces, en este momento, de pronto puedes tú también mejorar tu estilo de vida para que estés más activa, sal a bailar con los niños. Yo sé que a veces estamos apartados de tiempo. Ser ejemplo. Ojo, no le podemos decir al niño como, no fumes, ¿no? No está fumando. Y tú fumando, no bebas. O no estés comiendo tú, pinche niño. No estés comiendo tú. No, porque obviamente el niño va a copiar tu comportamiento porque todos los niños quieren ser como sus superhéroes, que eres tú, su supermamá. Entonces, compra mejores cosas, trata de evitar la soda en la casa, los dulces, las papitas, las frituras. Y lo que tienes que hacer es investigar y únase a Yes You Can. Es una de las cosas que también quiero hacer la gente, que es lo que tú estás haciendo, tratando con todos esos retos de la gente. Pero vamos, que la gente, todo el mundo quiere. Sí, todo el mundo y toda la gente. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Saludos a toda la familia Yes You Can! Mira, Diana te dice, Chaban, según tu experiencia, ¿cuál es el vacío más grande que tiene la gente? ¿Miedo, soledad, tristeza? ¡Wow! Según mi experiencia, yo pienso que miedo. Yo creo que el miedo muchas veces nos hace sentirnos solos, nos hace sentirnos rabiosos. Yo creo que el miedo te paraliza. Yo pienso que todo lo que queremos está del otro lado del miedo. Y yo lo que he aprendido a hacer, porque el miedo lastimosamente no lo podemos desaparecer, no lo podemos esconder. Me encantaría agarrar ese miedo. Aquí lo puedes decir. Ese coño de madre el miedo y sacarlo. Pero eso es lo que nos hace grandes, eso es lo que nos hace fuertes. Yo creo que cuando vemos para atrás y vemos cómo hemos vencido los miedos, eso es lo que nos hace sentirnos. Exacto, que hemos evolucionado. Entonces, creo que miedo, pero la idea no es que vayas a la refrigeradora a comer para tapar el miedo. La idea es que vayas, enfrentes el miedo, lo domes, lo agarres por el cuello y digas, ahora te voy a paralizar a través de la acción. Eso que te está dando miedo es una señal que la vida te está diciendo que por ahí es el camino. Hazlo, toma acción. Y a veces duele. Uno más, uno más, uno más. Marta pregunta, ¿cuándo te vemos de regreso en la TV, chaval? Ah, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Yo nunca me he ido de la tele, yo sigo en Despierta América con mis segmentos de nutrición, pues lamentablemente yo en octubre tuve que partir después de los mejores tres años de mi vida, porque cuando yo llegué aquí el año 2000, y pues mis amigos cercanos lo saben, yo me acuerdo que yo agarré un tablero de visualización, un vision board, y allí puse una foto del elenco de Despierta América y yo puse mi foto allí, al lado de la de ellos, y pasaron muchos años, 14 años. Yo ese vision board lo llevé para otro lado, me mudé para Dallas, después me mudé para California, después me volví a mudar a Miami a hacer Evaluna, y luego en algún momento la vida me materializó y yo estaba, primero empecé como nutricionista con un segmento a la semana, luego dos, luego tres, y luego como conductor, entonces fueron los mejores tres años de mi vida, tuve que por la empresa ha crecido tanto que yo soy el fundador y el CEO de la compañía, o sea que tengo que realmente tomar decisiones empresariales, y los horarios de Despierta América pues... Ya no se podía, amigo. Tres de la madrugada, no manches. Tenía que irse a cosas más grandes y mejores. No, yo creo que uno vive etapas, y esa fue una etapa maravillosa, y de verdad que mis hermanos de Despierta América, el equipo de Despierta América es el mejor equipo de la televisión hispana, pero yo no me he ido, pero yo sé que pronto en octubre... Eso es una exclusiva para María Marin Live en octubre, vamos a verte a lo mejor otra vez, no digas nada para que vengas otra vez. En octubre vienen sorpresas. Mira, yo me quiero... Bueno, dilo, dilo un poquito, un poquito, un poquito, dilo. Pues en octubre, no, vienen sorpresas, yo todavía no sé, pero sé que vienen cosas maravillosas, y sé que hay cosas maravillosas en mi casa de Univision. Bueno, te deseo todos los éxitos y me voy a despedir con esto, yo quiero... ¡Ya! ¡No! El tiempo pasa volando. Yo quiero preguntarte esto, y también es una pregunta que me han hecho a mí, y te quiero hacer esta dinámica antes de despedirnos. Si yo le preguntara a Alejandro Chabán, y se lo estoy preguntando, ¿cuál es la cualidad más valiosa que tú tienes? Lo que te hace especial, lo que hace ganarte la gente, lo que es único, es lo más valioso que tú tienes, ¿cuál es esa cualidad que...? ¡Qué buena pregunta! Bueno, si tú dijeras, eso no lo cambio. Esa es, ¿cuál sería para ti? Lo que tú crees que... Yo pienso que hay algo que me define, y es la persistencia. Yo tengo una obsesión tan grande por transformar y ayudar, y por realmente llevar la misión de transformar al mundo una persona a la vez, y a la vez, que no importa lo que suceda al lado, mi persistencia está ahí. Ok, y ahora te voy a preguntar... Ok. ¡Ay, el defecto! ¡No, no, no! ¡El defecto no! ¡Inpaciente! No, no, te voy a preguntar esto. Imaginas que yo soy una genie, una genie, tengo una botella, esta botella, la genie, y entonces te voy a conceder tres deseos. No los que tú quieras, los que yo quiera. Número uno... ¡Democracia! Número uno, éxito total, 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 a nivel mundial. El hombre más reconocido en el campo de la nutrición. Eso te lo voy a conceder. El segundo que te voy a conceder es el amor más impresionante de tu vida, que te va a mimar, que te va a llenar el corazón de una forma impresionante. Número tres. Número tres. Los abdominales de acero más bestiales sin tener que ir al gimnasio. ¿Ok? Esos tres te voy a conceder. Ahora... Tengo que escoger uno. No, lo único que... No, los vas a tener los tres. Lo único que te voy a pedir a cambio es que me des tu persistencia. Ese don que tú tienes de ser tan persistente. ¿Lo cambiarías? No, absolutamente. Porque estoy segura y convencida que con la persistencia voy a lograr el amor. He logrado los abdominales. Y lograré estar en cada rincón del mundo con Yes, you can ayudando a nuestra gente. ¿Y tú sabes por qué yo te pregunto esto? Porque yo quiero que la gente en su casa, así mismito como le pregunté a Alejandro, tú tienes un don, algo único, algo especial que tú no cambiarías por nada aunque te ofrecieran el mundo y las estrellas. Y en vez de preocuparte por todo lo que no tienes, valora ese don especial porque ese don es el que te va a hacer cumplir todos tus sueños como lo hizo contigo. Así que felicidades, muchas gracias amor. Yo te tengo un regalito, ven que para acá que yo te tengo un regalito antes de irte. De mi casa nadie se va con las manos vacías y sin haber bailado mi canción. ¿Cuál es tu canción? María Marín, ahorita la vamos a bailar, póngamela ya de fondo. Mira, y va a decirte fondillo, de fondito quiero decir. A ver. Por aquí. Y mira, esto es un regalito, viste, le puse los colores tuyos. Oye, qué maravilloso. Entonces mira esto, estos son unos macarrones, macarrones. De proteína. No, son dietéticos y hechos por dos chefs puertorriqueños. Qué maravilla. Que siempre me hacen los antojitos. Así que esto te lo doy con mucho cariño. Esto es un antojito boricua. Qué rico. Yo también te traje algo. Para ti y para Richa para que ceden esta noche. Mira. Aquí te traje tu cena. Es un sustituto de comida. Este es de chocolate y este es de fresa. Me encanta la fresa y a Richa le en chocolate. Bueno, entonces ya sabes. Estos son para tu cena esta noche. Esto sustituye a una comida completa. Tiene además de 200 calorías. Y yo sé que todos ustedes están ocupados todo el día. No tienen tiempo de salir a comer. Esta es la cena. Y aquello es para mí también. También, mira. ¿Cómo sabes? Mira. No sé si era de tu asistente. No. Eso es para ti, mira. Todo lo que te traje. Ah, thank you. Sí. Todos son regalitos. Ahí hay joyas y todo. Joyas, tazas, todo. Gracias, corazón. Oye, no. Esto es mi macarrón. Thank you. Vente. Te dije que nadie se va de mi casa sin bailar. La próxima semana no se pierdan el programa. Venga para acá. Gracias. Va a estar con nosotros. Ay, ya, perdón. Marco Antonio Regil. ¡Wow! Lo admiro tanto. Marco Antonio, soy tu fan. Te quiero mucho. Y además, te vas a divertir y vas a pasar la espectacular. Con esta mujer maravillosa. Gracias a ustedes. Gracias a ti, María Marín. Y no se olviden, gracias. Y no se olviden que mi seminario, si soy tan buena, porque estoy soltera, es el martes que viene. Busquen información. Es un webinar. En línea. Sí. Y solteros también. Sí, claro. Todos los solteros. Si estás tan buena, ¿por qué estás soltero? Si estás tan buena, ¿por qué estoy soltero? Sí, está en la música. A ver. Ay, ya va que yo tengo dos pies. Ay, ya va que yo tengo dos pies. Sabe bailar, ¿sabes? Sí. Ay, ya va que yo tengo dos pies. Cosas excitantes. María, María, María. Puedo ir diferente. Hablando de frente. Motivando tu mente. La hora de la energía, de energía positiva, de trae María Marín. Con la hora de la energía, de energía positiva, de trae María Marín.